Pero bueno, cada país tiene su política. Nosotros tenemos esta inflación, 7.3, ellos estarán 7.9. Y aquí ven energéticos, y nosotros en el resto de componentes estamos arriba. Por eso es la política. Y hay una variable, dirían los tecnócratas, hablando físico, como dirían en mi pueblo, que es fundamental, que es la más importante de todas las variables. La honestidad, la honestidad, que no haya corrupción. Esa es la gran diferencia. Nosotros nos alcanza el presupuesto y podemos hacer frente a todas las adversidades porque no se permite la corrupción. Y lo que había antes era un gobierno tomado, secuestrado, saqueado. Entonces, así no se puede. Aunque se trate del modelo económico más perfecto, con corrupción no funciona nada. Nada. Por eso la clave está en no permitir la corrupción. Y era mucha la corrupción que había. Mucha, 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 desmedida. Se dedicaban a robar, a saquear. Eso es todo. No hace falta ser doctor en economía para saber cómo administrar bien.